El premier chino también habló en la rueda de prensa sobre la política diplomática de China. Con respecto a las relaciones con Japón, señaló que ambos países están ante una prueba y una oportunidad en un momento importante de este año en el que se celebra el 70 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo. El kit de la cuestión es cómo se ve la guerra y esa parte de la historia. Necesitamos usar la historia como espejo y mirar al futuro. La guerra de agresión que ejercieron los militaristas japoneses contra los chinos trajo mucho sufrimiento. Este año será una prueba y una oportunidad para las relaciones entre China y Japón. Si los líderes japoneses ven la historia con honestidad, habrá nuevas oportunidades para que crezcan las relaciones entre China y Japón y también para un incremento del comercio.